En un discurso de más de 20 minutos, la seguridad pública apenas ocupó unos segundos, segundos. Y con ausencias muy importantes porque a un año de gobierno no nos dijo cómo va a ser para cumplir su promesa electoral de bajar 30% de las rapiñas. Como tampoco hubo mención a algo que también a todos los uruguayos nos preocupa mucho, que son los episodios que se han dado de falta de transparencia y eventual corrupción en empresas públicas. Nos venimos discutiendo el tema de ANCAP hace prácticamente un año y el presidente de la República, que es el primer dirigente político del país, no sabe o no contesta del tema. La verdad que es un discurso de muchas generalidades y pocas cosas concretas y demasiadas ausencias. Sobre la situación económica y la inserción internacional, ¿cuál es su visión? ¿Compartida? El presidente decía que le preocupa mucho la inflación y el grado inversor. En buena medida estamos atados a un déficit fiscal que es producto del gobierno del Frente Amplio, de haber desperdiciado un tiempo de crecimiento económico sin haber invertido en las cosas que importan y haber gastado más en cosas secundarias y haber gastado muy poco en las cosas que importan, como por ejemplo en la infraestructura. Entonces, si hay una herencia, el presidente hoy se preocupa por su propia herencia y en buena medida por la herencia de su parte.